¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Visterioso Equipo de RescateX Vamos a continuar, estamos aquí en nuestra base Y nos vamos a ir directos a la cueva meridional Y no voy a perder mucho más el tiempo porque son 50 pisos Y mínimo, mínimo Vamos a tener que llegar hasta el 27 ¿Quién es ese super rival aquí? Sakel Pokémon Curioso, Sakel, cuanto menos Vale, pues partimos, partimos hacia esa Cueva Meridional, partimos con un centre Que espero que se quede en los primeros pisos, la verdad Porque esa entrada a mí me está sonando a morir A muerte, a liarla Y no me apetece Diglett No esperaba encontrar un Diglett aquí No sé qué tipo de Pokémon salen aquí Un Sido Sido, Diglett Bueno, ¿qué he cogido? Ah, derramo en separación, tío Me había parecido verlo de un color raro Geogood Bueno, de momento parece que Que no va a ser un territorio difícil Polimento, sí, sí, sí Haz polimento, todo lo que tú quieras Demolición, guerra de dragón Aunque Venus solo podría haber atacado con rayos solares Vale Bueno Pokémon bastante flojitos, ¿no? Al menos en este primer piso Supongo que, a ver Son 50 pisos el territorio Entiendo que en algún momento Se complicarán Empezarán a salir un poco más potentes Ahora mismo no ¿Ha hecho tierra viva? ¿Ha hecho tierra viva, verdad? ¿Has hecho tierra viva, verdad, Diglett? Diglett Te está buscando la muerte O te acabas de llevar la muerte ¿Dónde he salido? He salido aquí donde está el Stadler Pues, pues vale Sido se quiere unir Mira, no lo tenía Sido Únete Igual 42, Sido Center Eh, Center no, Stadler Ah, que hay que llevar a Center hasta aquí Pues Center, ven por acá Crack, fiera Vente por acá, anda Vale, ahí está Vale, pues mira, pues Center, decía yo De quedarse en un piso bajo En el menos 2 Más bajo es que no se puede quedar De verdad Podría haber misión en el piso 1 Pero sería Sería raro Sería raro ¿Quieres abandonar el territorio? No, no quiero abandonar el territorio Acabamos de llegar Eso sí, no sé hasta qué piso voy a llegar, eh Ya os aviso que no sé hasta qué piso voy a llegar Hombre, si veo que los pisos no son muy largos Igual me han planteado llegar hasta el 50 Pero tampoco sé si hay alguna recompensa O si va a haber Algo que debería merezca la pena En ese piso 50 Eh, ven, paso, paso Paso, para qué vamos a estar combatiendo aquí, tío Tienda que hay, Cleón Eso me gusta Vamos a dar una vueltacito por ahí Eso es un vueltor, ¿verdad? Sí Ya no hay vueltor Eh, hola, Kecleón ¿Qué te cuentas? Llama nada Pañuelo en personal No tienes abuelitos, Kecleón, crack Confío en ti, eh Yo no he usado más ni tú Menos mal que tenemos lo del Replique, eh Lo del Replique es el mejor talento que hemos tenido nunca Bueno Entre el Replique y mal perder están ahí los mejores talentos, eh Y la combinación de los dos Que cada uno de nuestros protagonistas Que nuestros personajes principales Nuestros Pokémon principales tengan Cada uno de ellos uno de esos dos talentos Es, eh, maravilloso Es lo mejor que nos ha podido empezar, eh Os lo digo muy en serio Hola, yo Adiós No uspas, ¿qué? ¿Qué te cuentas, crack? Vámonos, ¿no? Vámonos a casa No uspas Que no sé... No sé qué haces aquí en medio Tío, eso fue como mucho... Mucho decir, no sé qué, los rescates Pero aquí yo no veo a nadie atacando ¿Qué saben ellos? Mucho decir muchos Pokémon que están atacando Que no sé qué Que no pueden salir del territorio Oye, ¿por qué no podéis salir, tío? No entiendo Salir por donde habéis entrado Además, si no se ataca nadie Si después llego yo aquí y no hay nadie atacando Es mentira todo Bueno, Fampi, Fampi, Fampi Si quiere unir Tendremos ya reclutado Pero bueno, únete Y después me deja dinero Si esto funciona así Vale Eh... Hay uno ahí, eh Hay uno ahí ¿Vais a por él? Se ha quedado Fampi ahí combatiendo Bueno, si Fampi consigue matarlo bien ¿Quieres usar un...? No, no quiero usar ningún objeto Diglet está pleitórico Pues vale Pues disfrútalo, Diglet ¿Qué querés que te diga? Seedoth se quiere unir Eh... Sí, únete, únete Claro Tiene un cofre lujoso Ayer tenemos a Seedoth luchando contra ese... Diglet Se lo ha cargado, ¿no? Sí, creo que se ha cargado al Diglet Pleitórico Hombre, tenía que estar tocado, eh Porque el Fampi le había metido... Le había metido daño con el Atiza Vale, estamos en el piso Menos 8 Hay un lombre desmayado Pues... Bien Supongo Hola, Fampi ¿Te quieres unir? Antes he dejado morir a uno de los tuyos Y lo volvería a hacer, eh Lo volvería a hacer Porque es un poco como que ya tengo reclutado Y que tampoco me interesa negociar Lo he cogido como si me dejaba dinero, pero... Tampoco es que me haga falta, ¿sabes? Otro Fampi Venga, sí, sí Únete, únete Eso sí, si te mueres no te voy a reanimar, eh Te lo claro Es que tenemos 76.000 pokers, ¿sabes? Tampoco es que me haga falta el dinero Venga, toma el hombre, anda Una manzana, uff Lo está flipando el hombre Especia nueva Sí, claro, únete Sí, sí, sí El hombre evoluciona por nivel a Ludicolo Si lo hace, podríamos tener a Ludicolo Es que no sé si lo hace por nivel Bueno, sigamos avanzando Piso menos 9 Piso menos 9 Piso menos 9 Sigamos Hemos cogido una manzana Fampi desaparece Sí Eh... ¿Qué Pokémon hay ahí? Vale, creo que ha atacado por la imposición No sé quién tiene el talento de imposición Pero es un talento también muy interesante Para que lo consiguiese Venusaur, por ejemplo Estaría muy bien, eh Porque así Dark podría atacar siempre A los Pokémon de tipo tierno Con el chispazo ¿Quién está combatiendo arriba? Sidor Bueno, sí, bueno que lo hará Eh... No, no quiero usar ningún objeto Tenemos a dos Sidor Vale, Nido, que impletorio No pasa nada No pasa nada No os preocupéis, queridos amigos No os preocupéis, lo más bien Hostias Es que el talento de imposición Es que Venusaur, ¿cuál tenía ahora mismo? ¿Qué talento tiene Venusaur? Venusaur Crack Tiene repliegue también Le tengo que enseñar Tengo que darle Gominolas de X Que las Gominolas de X Hacen que aparezcan nuevos talentos Y tengo que intentar como sea Que consiga imposición O que lo consiga Dark También es otra opción Que lo consiga Dark También me vale Y dejarle el repliegue a Venusaur Eso sí Si hago eso Tendría que llevar siempre a Venusaur en el equipo Oye, que tampoco me parece una idea Porque está siendo un support tremendo, la verdad Es un tercer Pokémon que está Está haciéndolo muy bien Realmente bien Llevaría Legendario Lo que pasa es que los Legendarios son muy incómodos, tío Son muy, muy incómodos Hombre, quizá cuando vayamos a combatir Contra algún Legendario Pues sí me llevó a uno Pero ahora mismo lo veo bastante incómodo En temas legendarios Tío, podéis matar a ese Fampi Se ha suicidado al final con el doble filo Vale, he venido aquí en fuera Servilei, ¿qué tal? Hola Piso cumplida Otro mes Aquí teníamos hasta el 27 o el 29 Hasta el piso 27 o hasta el piso 29 teníamos misión ¿Quieres abandonar el territorio o no? No quiero abandonar, estamos en el piso 10 Todavía nos queda mucho por recorrer aquí Vale, ha desaparecido Perfecto Seguimos Se ha acabado el día soleado No pasa nada Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? He venido aquí Adiós Q-Bone Hostia, Q-Bone Q-Bone es uno de los iniciales, ¿eh? Bueno, no se ha querido unir Ya te unirás, crack Eres el primero que aparece Aparecerá alguno más seguro Solo A ver, este Fampi Pues lo voy a reventar un poco Venga, hasta luego Oye, pues Q-Bone Q-Bone mola, ¿eh? Hablando del Q-Bone de Roma Por la esquina, asoma Vale No, no, no muerto No tendría que haber hecho pirotendia No tendría que haber hecho pirotendia Porque perder mucho tiempo con la animación de atacar al Fampi Nido a quién se quiere unir Bueno, Nido a quién lo tenemos ya registrado Lo tenemos ya reclutado Pero venga, únete Únete y déjame dinero cuando te vayas Básicamente No sé quién es el que tiene un talento de imposición, ¿eh? Pero si es que sea no lo voy a quitar del equipo Digo no lo voy a quitar del equipo ahora Si reclutas alguno nuevo Vale, muestra la placa de su hablo Su hablo es anachado Queda alguna misión que cumplir Más adelante ¿Quieres abandonar el territorio? No No quiero abandonar el territorio Quiero avanzar al siguiente piso Y ojo porque la tripa la tenemos a dos, ¿eh? Ojita eso Vale Hay que rescatar a ese Nido a macho Vale, a ver Cositas Cositas, cositas Pues... Manzana Cositas Seis que comer una manzana Vamos a gastar una manzana Y seguimos Hola, Hampi, ¿qué tal? 32 con el placaje, ¿eh? Ojo Mito mal Un balto ahí Ataca, ataca Sí, bofetor lo debemos hacer mucho, balto ahí, sí Si no tienes el talento de imposición De poco te sirve Midoran Y en esta misma sala tenemos las escaleras Así que, perfecto Escaleras Y al carrer A seguir un piso más Se quedan muchos Midoros a machado Queda alguna misión Quieres abandonar mi territorio No A ver Parecía que esto iba a dar rápido No te creas que va tan rápido No te creas que va tan rápido Magnemite ¿Cuál sería mi interés en reclutar a Magnemite? Si Magnemite es el primero Es el primer Pokémon que reclutas En el juego Le voy a dar la manzana Le voy a dar la manzana, ¿eh? Le voy a dar la manzana Pero no sé cuál es el interés en reclutar a este Magnemite Tiene habilidad paso a paso ¿Tengo hueco? Sí Tenía hueco ¿Dónde habrá semilla plétora? Por ahí quieres una semilla plétora Si tú no tienes mega evolución Vale, ese Kibon ha desaparecido Kibon con hueso merengue Que está muy bien la idea Pero es que es ese tipo volador, ¿sabes? Entonces no No te va a servir de mucho Kibon Lo siento Yo entiendo que tú ibas con buena intención A intentar matarme Pero No, no puede ser eso Que por otro lado, también os digo No tiene sentido, ¿eh? Hueso merengue Es uno de esos ataques tipo tierra Que sí debería afectar a los tipos volador Porque al final estás tirando a hueso, tío Debería funcionar Pero Lamentablemente No es así Se han cargado al Flygon Eso está bien Eran tres, creo, contra el Flygon Como para no cargárselo Mido quien fueran Demos una vuelta Sí, sí, sí Demos una vuelta Adelante Y son unos 15 Llevamos La mitad de lo que tengo intención de hacer No sé si haremos al final más o qué Zampia obtiene una vallaranja Gracias a recogida Vale Ojo, porque ahí va a haber Ahí va a haber combates, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Ha hecho tierra viva o terremoto o algo así, no? Ha tenido que hacer algo así Vale, sigamos Escaleras ¿Quién ha pegado, tío? ¿Qué es el Seedot el que está haciendo algo? Bueno, no sé quién es, tío Paso Paso muchísimo Pero tendría el Flygon, fuera Estado de bucle arena ¿Pero quién está allí combatiendo, tío? Es un Seedot Está combatiendo contra un Flygon La pregunta es ¿Qué hace Seedot? ¿Qué se le pasa a Seedot por la cabeza Para ponerse a combatir contra ese Flygon? Bueno, no sé Le voy a dar una vallaranja Para evitar que se muera Ha usado venganza Avalancha Mal perder Seedot ha muerto Le voy a gastar una semilla a revivir Que no debería Que no debería Vamos a ver ¿Pero qué está haciendo? ¿Otra vez vamos a morir el Seedot o qué? ¿No ataca o qué? Tío, ¿cuántas veces se ha subido ya al ataque? ¿No ataca Seedot o cómo está el tema? Última vallaranja que gasto en Seedot, ¿eh? Seedot O revientas al Flygon O te vas a la mierda Vale, se lo ha cargado, ¿no? Se lo ha cargado, pero le ha costado la vida, ¿eh? Nunca mejor dicho ¿Por qué tengo que gastar una semilla a revivir? Ha muerto Ha estado una vida Ha tardado la vida, de verdad Y además dos vallas aranjas El Seedot es inútil, tío A ver, ¿es un Seedot contra un Flygon? Sí Si hubiese sido Seedot, ¿habría reventado antes al Flygon? Sí Pero bueno, eso ya no es problema mío Eso ya es problema de Seedot A ver, evolucionado Ojo, la Arbitar Hostias Si se lo carga, si se lo carga Bendo Sur ¿Cómo podemos hacer aquí? ¿Ha muerto un Nidoki y no el otro? ¿Cómo es eso? Pues no sé cómo es No sé cómo es, pero ha sido Vale, Whirlpel Hola, ¿qué tal? Eh, Menú Sur A ver, cuando hay tormenta de arena Tú deberías tener la idea en la cabeza De meter un día soleado Automático Pero es que automático Hay tormenta de arena Hay granizo Hay lluvia Lo que sea Día soleado Si no lo hace Pues lo tendré que hacer yo Ya está Ya no hay tormenta de arena ¿Ves? Ahora todo es mucho mejor Nadie pierde vida por la arena Y todos contentos A Arbitar, te unes ¿Te animas? ¿Te animas? No, no se anima Bueno Lleva tiempo de que se anime Pokés por aquí Pokés por allá Y al piso Menos 17 A partir de este Quedarían 10 Para llegar a Al punto que queremos llegar Hola, Poliwild ¿Qué tal? Manzana para ti Está a tope ahí Se levanta No sé qué Le ha conmovido la bondad Se quiere unir Tiene camaradería Tiene camaradería Pero tenemos el equipo lleno Tenemos el equipo lleno ¿A quién voy a quitar? ¿A Fampi? ¿A Fampi o a Nido? ¿Quién podría quitar? O a Magnemite Creo que voy a quitar a Fampi Vamos a quitar a Fampi Lo siento mucho Fampi Pero te vas a tu casa Y se une Poliwild Que podría ser un Gran Poliwild En un futuro O un Polito También Si quiero unir Otro nido aquí No, va a ser que no Va a ser que no Lo siento Dispazo Te cargas a ese Gracias Menos No te quedas ahí a atacar Por favor Vamos a comernos Una manzanota Sí Me voy a comer una manzanota Por si encuentro Más poco tirados Tío Darle las manzanas Básicamente La manzanota Cobra curación Y estábamos a cero Es que no estamos desperdiciando nada Flygon al carrer Me ha encantado De imposición Tío Porque está Dark atacando a todos Con el chispazo Algo que antes No ocurría No ocurría Porque no podía ocurrir Deja de apanarme Tío, por favor Vamos al piso Menos 18 ¿Hay misión? No, no hay misión No hay nada Hay búsqueda de escaleras Eso es lo que hay Gligar se quiere unir Creo que el Gligar Lo tengo ya reclutado Sí, lo tengo ya reclutado Además reclutamos también A Gliscor Así que no me interesa demasiado El Arbitar Bueno, el Arbitar va a morir ¿No? La Ampliotecnia Sí Y el Senado King También Sube a nivel Dark Supongo O Menosur Menosur Sube a los 47 Vale, bien Bien, ese es el Azojo Willow Que sigue haciendo efecto Ese es el Azojo Willow Claro que sí Piso menos 19 Un Odis desmayado Mira, el Odis desmayado Se va a quedar ahí Quedó Odis desmayado Se va a quedar ahí Para eso que esto no lo vaya a Melok Sigue, sigue, sigue Bueno, sigue Demolición Garra Dragón Creo que va a ser mejor Básicamente porque En Pirotecnia Vamos ya ajustaditos Hola, Odis Sí, sí, sí Tiene tanta hambre No, no quiero darme Volvemos más tarde Y no volví Y no volví Y Odis se quedó ahí tirado ¿Quieres continuar? Sí, quiero continuar ¿Seguro que quieres continuar? Segurísimo 100% Piso menos 20 Veamos Vale, escaleras En la misma sala Perfecto Estos pisos son los que me gustan, tío Los que apareces Y en la misma sala Tienes las escaleras De verdad Aerodactyl está esperando Que le llueve una manzana Uy, espera, espera Espera Que te lo voy a llevar Espérame Que voy por allá Se ha quedado luchando ahí Más mima ahí Vale, se ha cargado el baltoy Cargados ese Gligar, por favor Vale, se carga el Gligar ¿Quién está luchando? Poliweir Burbuja Super eficaz Balto y oso La tormenta de arena La tormenta de arena va a desaparecer Y parece que ha muerto Está luchando ahora contra otro Está luchando Poliweir No sé contra quién Ariados Con el balt perderse ha subido al ataque Poliweir, confío en ti Poliweir, confío Todos confiamos en ti Poliweir En que te cargas Ariados Sin tener que gastar una vallaranja Bien jugado, Poliweir Bien jugado Aerodactyl Venga, toma una manzanita para ti O una manzanita no Una manzana Manzana para ti Aerodactyl Y nosotros que Continuamos a 7 pisos Estamos camino del 20 No, camino del 20 no Estamos en el 21, ¿no? Estamos en el 21, tío Ya he perdido la cuenta Son tantos pisos y tantas cosas Sí, estamos en el 21 Estamos camino del 22 Piso menos 22 Llevamos 19 minutos Hombre, pues si llegamos al último piso de misión Y no llevamos mucho tiempo de vídeo Podríamos intentar seguir Podríamos Ductrio se quiere unir Oh Pues vente, claro Ductrio se quiere unir Hay que sacar a alguien Nidoking o Magnemite Voy a estar a Nidoking Tiene un talento Sí, sí, sí Tendrá un talento Sí, será aquí la hostia de Nidoking Pero ya lo tengo reclutado Cierto es Que también tengo reclutado a Magnemite Pero esa habilidad de paso a paso Nos puede venir bien Para recuperar PP Esa habilidad no, ese talento No, no quiero abandonar el territorio Gligar Acércate, anda Acércate que te comente una cosita No, huerto de un lanzallamas Bueno, no nos ha venido ni tan mal Porque no me ha quitado apenas vida Y me he subido al ataque Ojo Te animas, eh He gastado la pirotecnia Porque cuando no me lo doy paso a paso Voy a recuperar los PP No Totalmente de arena, no Sí, sí Seguid subiendo al ataque Por mí, perfecto Vale, voy a tener que empezar a meter Ethers Voy a tener que empezar a meter varios Ethers Hostia, se ha sido buenísimo Porque claro, yo he metido el día soleado Pero Spectre ha atacado por su cuenta El balto y lo ha reventado Hemos ahorrado tiempo con eso Mira un Pikachu Hola Pikachu, que tal A ver, vamos a empezar a gastar Ethers Yo creo que sí Vamos a meter un Ethers aquí en día soleado Vamos a meter Chispazos Voy a mirar cómo van los chispazos Vamos a ver cómo van los chispazos Los chispazos van 4 de 30 De momento lo vamos a apuntar así Y yo puedo tirar de lanzada ya más De momento Vale Sigamos así entonces Vale, pillo Pokés por ahí Pokés por allá Raijord por aquí Y Raijord que se cae Y que nos deja un cofrecito Muy interesante El Arbitar Que también va a caer No se va a unir Una pena Y recuperamos PP de Pirotecnia Por eso PP de Pirotecnia que recuperamos PP que gastamos Pero de paso a paso Solo sirve cuando usan los PP a cero, creo Por eso lo gasto Lo gasto Me vuelvo a quedar a cero Y ahora ponen paso a paso Vamos a volver a tener uno En algún momento Creo que no es mala idea Ir gastando las Pirotecnias Cuando las vayamos teniendo Y mientras pues Cuando no tengamos Pues usamos las llamas No quiero abandonar el territorio Todavía tenemos misiones aquí que cumplir Bueno Dar Vitar que vuela Y nosotros Que seguimos Hemos una vuelta Sí, sí Hemos recuperado el PP de Pirotecnia He cogido ahí Vaya cereza Una manzana Y las escaleras Van a estar en la última sala ¿O qué? Quedan dos salas por ver ¿Estará en la última? Sí No ¿Quién sabe? ¿Vai a ver si quiero unir? Va a ser que no Lo siento ¿Estará en la última sala? ¿Estará en la última sala? ¿Estará en la última sala? ¿Ojo? A ver Estamos yendo En dirección a esa de la esquina Debería estar ahí No me jodas Está aquí Está aquí Está aquí Porque habíamos salado por ahí Por el medio Y hemos pasado completamente de ella Así que Tenía que estar aquí Sí o sí Porque si no Me habría enfadado un grupo A ver Menos unas gregadoras Son para combates largos Tú no vas a tener un combate largo Contra el Shoraior Para nada Para menos una Haz lo que te dé la gana ¿Qué crees que te haría? Esa manzana Esa manzana La vamos a coger Esa manzana La vamos a coger Chispazo Último chispazo Me ha olvidado una mierda Un sombrío Mala idea Me acabas de subir el ataque Mala idea Esto Que se va a comer al espectre Vale Y seguimos Seguimos Pero menos oro Mete un día soleado Hostia Que no queremos aquí Hacernos daño con la tormenta Menos oro No está muy listo El maletín está a tope A ver El maletín está a tope Se puede solucionar De varias formas Tirando objetos O gastando éthers Vamos a ver Cómo hacíamos Pues mira Vamos a darle Veintinueve pps De chispazo Y dame Veintinueve pps De pilotecnia Simplemente por hacer espacio Por hacer espacio Para coger este periscopio Y lo que hay abajo Que ahora mismo No sé ni lo que es Vamos a ver Crack Fiera Que he hecho espacio Para que cojamos estos objetos Cuando los objetos Se quedan así como sombreados Es porque estabas Con el maletín lleno Pero a ver Una vez Hagamos espacio en el maletín Esos objetos Deberíamos cogerlos Eh cracks ¿Qué eras? Mira Tenemos aquí una valla cidra Vamos a comer la valla cidra Se la daría a Dark Pero No tiene los pps a tope Se la podríamos haber dado a menos Pero Creo que no era la mejor idea Vale Pockets Pockets por aquí Ese que ya llegué No sé ni quién es Raíz varón muerto Ductrio Hola ¿Qué tal? Lanzo llamas Mueres Bien Vale Puedes a seguir Piso menos 26 En el menos 27 Si no me equivoco Teníamos la última misión No dejes las cosas aquí Tío El modo automático Esto Que pase por encima De los objetos Completamente No me gusta Tío Es que no me gusta nada Que pase de los objetos Tío Deja una semilla común aquí tirada Y te comes la semilla común Que te sube dos la tripa Que no es mucho Pero bueno De algo De algo servirá Se carga ese Si Se lo ha cargado Que no dejen las cosas tiradas Por favor Ya empezamos a tener problemas de espacio Tío Como siempre Como siempre básicamente ¿Qué podemos dejar aquí? Una semilla colirio No voy a comer la semilla colirio Sí Cómandela Total Mira eso sirve para ver las trampas Ahí están las trampas De esta sala Ahora ya sabes Especialmente directo a las trampas Para hacer la gracia Hola Arbitar ¿Qué tal? Muere Muere Y únete ¿No? De una vez Tío Ah que no se une el Arbitar Tío Menos 27 ¿Vale? Vamos al último piso de misión Y a ver ¿Qué hacemos aquí? Midorina Yo creo que vamos a seguir un poco más No sé si hasta el 50 Es que el problema de seguir ahora Es que estamos espetados Tío Estamos espetadísimos de objetos Pidotecnia Fuera Adiós Eh no Lo siento mucho Graveler Ya tenemos No Gracias a sí Agradezco Agradezco el interés Pero no Midorina ¿Qué tal? Buenas Eres la última misión Eres la última misión Piso menos 27 Me quedan 23 Llevamos más o menos la mitad ¿Podríamos intentar completar los 50? Pues sí Podríamos intentar No No quiero abandonarlo Vale Me dicen que hay algo más Me dicen que hay algo más No tengo muy claro ahora mismo Que puede ser ese algo más Pero vamos a ver Vamos a comprobar Que ese es algo más Si cambio esta manzana por esta Y me como esta Que si puedo comérmela Pues Pues todos contentos Déjate Déjate de ir a atacar Ya has cumplido la misión Pero parece haber algo más adelante ¿Quieres abandonar? No Vamos a quedarnos Venga vamos a quedarnos Tío No tenía pensado llegar a las 50 Pero venga Vamos a ir a las 50 Paso de ese Ryehorn Ese Ryehorn va a morir Efectivamente Y esto hay que cogerlo Esto hay que cogerlo Pero es que tío No tenemos espacio para nada No tenemos espacio Para absolutamente nada más Vamos a dejar tirado Una valla cereza tío Que nadie se va a paralizar O no creo que nadie Se vaya a paralizar Vale Doctrio desaparece Y el super rival aquí Era Shackle Efectivamente Shackle Hostia es que va a aguantar Bastante bien La pilotecnia A pesar de estar en el día soleado Viste que hace lucha No contra aliados Buena pregunta Pero nada Descanso perro Veis En estas situaciones Es cuando las abatidoras Pueden ser bastante útiles Uf Bien Pero no hemos cargado Y menos mal Antes de que se levantase Porque si no se habría liado un poco Porque había tenido otra vez toda la vida Habría sido bastante pesado Vamos a dejar una valla melo que hay virada Pilotecnia Al carrer de Uctrio Escaleras Por favor Ahora ya no quedan misiones Ahora el objetivo es llegar cuanto antes al final Y no sé Intentar gastar pocos objetos Supongo O intentar gastar muchos objetos Para tener espacio Si no depende un poco Hay un Kangaskhan desmayado Vale Pues desmayado se va a quedar Hay un Kangaskhan desmayado Y desmayado se va a quedar ¿Esto qué es? Semilla pletra Vamos a comernos una semilla pletra ¿Esto es Mega Evoluciona? Sí Vamos a Mega Evolucionar Por primera vez Pues para... Pues no sé para qué El Pokémon se vuelve más poderoso Los movimientos que laza Provocan siempre un golpe crítico Estos movimientos acertarán Y causarán daño Aunque la afinidad de tipos de habilidades Sean desfavorables Además los Pokémon que puedan Mega Evolucionarán Pues acabamos de Mega Evolucionar Espectre por primera vez En Mega Charizardi A ver Tenemos que... ¿Aparece esta la información o algo? Bueno, no aparece Pero vamos Que es Mega Charizardi Sí, sí Este es Mega Charizardi Tenemos la sequía Fuego Evalador Vale ¿Y esto cuánto dura? ¿Dura el piso? ¿Va por tiempo? ¿Dura el resto del territorio? El resto del territorio no creo que sea Yo creo que dura este piso Y cuando pasemos las escaleras Se le quita la tontería Creo, ¿eh? Haces crítico todos los golpes, tío Buah, qué locura, ¿no? ¿En serio? He perdido la Mega Evolución Porque me he envenenado ¿Sabes lo que te digo? Porque voy a estar en una vallamelo Por lo menos hacemos espacio ¿Hay alguien ahí luchando? Contra Raikon No, pues que vaya bien Vale, fuera Vale, vale, vale Kangaskhan Ahí te quedas Por favor, más nema ¿Te quitas de delante? Gracias ¿Hay un poco más desmayado? Sí, sí, hay un poco más desmayado Pero no tiene sitio Que no, que no Que no me caliente la cabeza Piso menos 30 Hay una sala ahí Con tantos objetos Que Es que está oliendo de lejos a nido Huele de lejos a nido Sí, sí, sí Huele a nido Desde muy, muy lejos A ver, déjate de automático Nata llamas Y adiós ariado Y pirotecnia Y adiós subtrio Y como las escaleras estén en ese nido No están en el nido Voy a entrar igualmente Voy a entrar igualmente Voy a ir avanzando con mar Vale Aquí hay un nido Vale, eso lo tengo bastante claro Pero voy a entrar igualmente Tenemos el chispazo, tío Si con el chispazo Con el chispazo vamos a quitar a la mitad del medio Buah, y encima ataque adicional Venga, ¿Son todos muertos? Pues no lo sé No lo sé porque Graveler se quiere unir A ver, Graveler, no quiero ¿Están todos muertos? Sí, están todos muertos Había una semilla de semilla colirio Para detectar las trampas No sé si ahora mismo tengo alguna encima Pero nos vendría muy bien eso O si no, algún pañuelo o algo de esto No No, 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 no No tenemos semilla colirio No Pues entonces nada Este carburante lo voy a gastar He cogido semillita a revivir Vale, por eso me quería meter aquí Porque aquí Aquí no he matado a Ductrio Ductrio, ¿qué mierda estás haciendo, tío? Acabo de coger una semilla a revivir Para que muera Ductrio ¿Qué está haciendo Ductrio, tío? Semilla sueño Una Vaya Tania Pasando de la Vaya Tania Vaya Cidra Esto Esto se lo vamos a dar a Dark ¿A lo PPS? Sí Realmente lo PS para que aguante un poco más Vale Y estos Pokés me los llevo Vale Pues vámonos a las escaleras Fácil, fácil el nido Es que con el estispazo no necesitas ni siquiera meter una... No tiene esfera, ni una sopoesfera, ni nada Hombre, Marwak Hombre, que Marwak se quiere unir A ver, Marwak es inicial Marwak es inicial del juego ¿A quién me juego fuera? ¿A Magne Mai? Pues sí A Magne Mai porque es el único que... Que ya tengo reclutado Sí, es una pena dejar a Magne Maito aquí tirado Pero es lo que hay Ductrio, esa tierra viva La tierra viva, Ductrio Te la juegas, te la juegas Te la juegas a que te mate con una pirotecnia A esa distancia Piso menos 32 Seguimos avanzando Seguimos intentando llegar al 50 No sé que me voy a encontrar Pero... Pero vamos a ir hasta allí ¿Pillado ese objeto? No, no lo ha pillado A ver, pues... Me voy a comer Es otra semilla plétora Igual ahora evolucionamos a Mega Charizard X Pues sí Pues ahí está Pues ahora somos Mega Charizard X Vale Pues... Hola, buenas tardes Somos tipo dragón ahora ¿Qué he dejado de ir? Semilla vida Tío No puedes dejar esto Aumenta ligeramente los pies al máximo Era para acá Vale, tenemos ahí las escaleras ¿Qué pasa si avanzo con la Mega Evolución? ¿Pasa que la mantengo? Espérate Espérate, crack, fiera ¿Por qué están pasando aquí? Es decir, si caigo con una trampa de envenenamiento de mierda Pierdo la Mega Evolución Pero si cambio de piso, sigo ¿Qué me estás contando? Marwax se quiere unir No, Marwax Ya tengo uno Ya tengo uno No, gracias Marwax se ha ido Lo siento Se nos va a lear Se nos va a lear No tendría que haber puesto el automático, tío Estaba viniendo su rival No tendría que haber puesto el automático Ha muerto Poliwil Que pedazo de dinero que es Joder Muere, muere Poliwil Muere Y ahora saque el pletórico Lo que faltaba Pero alejaos de ahí Pero alejaos de ahí, tío Pero alejaos de ahí, tío Que inútil ese, verdad No, no voy a gastar si me ha revivido en esto ¿Que me ha matado? Pero que se me ha metido a desenrollar, tío Está con el desenrollar el saque el de los huevos Está con el desenrollar el saque el de los huevos Toma ya Y encima está el pletórico A ver A ver, vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien Lanzar por los aires al saque el no es mala idea Lanzarlo por los aires Vale, alejalo un poco Pero el hombre, no te pongas a tiro Pero el hombre, eres tonto Espera que pregunto Sí, es tonto Sí, es tontísimo Es tontísimo Es que es tontísimo, tío Eres tontísimo Eres tontísimo Vamos a lanzar una semilla sueño Pensaba que iba a atravesar al hombre, la verdad Me parecía lo más lógico que atravesas al hombre Vaya tela, tío Vaya tela Vaya tela, chaval Bueno, esto se le ha quitado el pletórico ahora con la parálisis Lanzarrocas Me estoy debilitando Sí, te estás debilitando por inútil ¿Para qué te pones a tiro? ¿Para qué te pones a tiro? Sois inútiles Sois tontos Todos Todos los que habéis muerto El hombre, Poliwild, Marowak Sois tontos Todos En serio, muy tontos Muy tontos Os lo tenéis merecido, de verdad Os lo tenéis merecidísimo Merecidísimo se lo tienen Pues nada, pues teníamos 5 Pokémon Ahora no Ahora no, pero porque son tontísimos Son tontísimos, tío Son tontísimos Hola Toma una manzana A Horsea Pónetela aquí, pues están todos puertos Quiero acompañar ¿Te lo aceptas? Sí, lo acepto Vale Te ayudaré con mi malicioso Pues vale Por lo que tú quieras No sé qué ha hecho este, pero El replique nos ha servido Y acabamos de subir en el ataque todos ¿Hay 4 casillas? Sí, hay 4 Pues muere No hacía falta el segundo, la verdad Pero podías haber ahorrado Hay un objeto ahí Pilladlo, pilladlo el objeto, tío Yo me encargo del marahuac Menusur, pilla Menusur, hostia Pilla el objeto, tío Semía plétona Otra más No sé si usarla Porque después caigo Con una trompa de mierda Y la pierdo No sé si gastarla o no O sea, podríamos usar a Menusur Mira, vamos a darle la semilla plétona al Menusur A ver qué hace Me he quedado sin semilla revivir, eh Vale, Menusur va mega evolucionar, evidentemente Y no sé si le va a servir de mucho la semilla plétona Pero bueno, yo se la doy Yo se la doy Hola, Bonfan, ¿qué tal? ¿Tengo ángulo? Sí Vale Ah, pues no muere Ah, que ha aguantado gracias a la robustez Vale Eso ya lo expliqué Mejor Pues Bonfan se podría unir, la verdad ¿Por qué no? Si se ha unido Fampi antes ¿Por qué no ahora? Bonfan Vale, seguimos avanzando Hola, Bonfan ¿Qué tal? Demolición Guerra Dragón Voy a hacer esto Porque así evitamos la robustez Vale, se une Venga, únete Bueno, pues hemos cambiado de equipo, ¿no? Han caído algunos Se unen otros nuevos Y bueno, es lo que hay Es lo que hay, tío Piso menos 35 Nos quedan 15 para llegar al final, tío Pero estos pisos ya sí se están alargando más Se nota que estos pisos se están alargando más, tío Se están alargando demasiado No me gusta que se alarguen tanto los pisos Subimos al 56 Está muy bien eso Tiene que tener cuidado porque no tenemos semilla a revivir, ¿eh? Lo suyo sería encontrar una tienda que hay cliente O encontrar directamente sería una semilla a revivir tirada A ver qué Que sucede antes O sea, lo que sea, tío Si, si, total Tenemos dinero Podemos comprar la semilla a revivir que queramos Si compran 15 Se compran 15 Tío, no falles, por favor No falles, tío Y el Sido está ahí de la línea El Sido es con ganas de morirse, tío El Sido es con ganas de morirse Ese es el problema, tío Es que como tampoco puedo ponerle tácticas a estos Pokémon Pues, pues, pasa lo que pasa Mira, este Marawak se quiere unir Habíamos perdido un Marawak antes Se une este ahora Pues nada, perfecto Ese éter A ver, ese éter No lo que estés ahí tirado Porque Venusur está siempre pese De rayos solar Vale Siguiente piso 36 Madre mía, tío Qué largo ha sido el 35, ¿eh? Hemos tenido que ir prácticamente hasta la última sala ¿Es un Magneton? Es un Magneton Tenemos ahora mismo Doctrío Donphan Seedot Horsea Marawak No voy a ir Álvaro Magneton Tío, no empecemos a fallar los ataques ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no, tío? No empecemos a fallar los ataques Por favor Vale, Magneton está aquí Muy bien Sí, tiene tanta hambre Que sí, sí, sí Tiene toda la hambre Toda la hambre Vale Pues más tarde Menos mal que se ha quedado Dark atrás, ¿eh? Es que ojalá pudiese cambiar la formación Para que Dark se quedase atrás Por un rato, tío Y así, atrás No me pillaría un Pokémon de mierda Me pillaría a Dark Es un Pokémon que además puedo manejar yo Es que ese es el problema, tío Ese es el mayor problema que veo Que no puedes Cambiar la estructura, tío Y atrás se te quedan siempre los Pokémon de mierda Y es lo que pasa Te llega un Pokémon de mierda Y te lo destrozan Como han pasado antes, ¿no? Que me ha dado dos o tres Si te dejaras en configurarlo Pues yo pondría a Dark atrás Pondría a Venus uno en el medio Y así pues estaríamos compensados, tío ¿Qué ha pasado, tío? No me he dejado atacar El Terratemblor no me ha hecho nada Evidentemente Es un tipo de volador Y yo voy a dejar que Dark se encargue de esa clava Vale, vámonos No os quedéis combatiendo con ese que viene por detrás No sé qué Pokémon será que viene por detrás Pero no os quedéis combatiendo No me toquen los huevos Tirad para adelante Ahí está ¿Veis? Que no es tan difícil Venus Vamos a ir tirando para atrás Porque está viniendo uno por ahí Alcantar ha sido Y no sé qué Pokémon será Pero no me apetece que se lea Es un vibrado, tío Mira, vida solgada Vale Y ahora que ya Venus uno está atrás Claro, también podría hacer esto, ¿no? Ponerme con uno de los Pokémon Y ponerlo atrás directamente Pues ahí, claro Después entramos en una sala En esa sala se vuelve a abrir el grupo Y se vuelve a colocar de otra forma No es tan fácil Donfano, fuera Por favor No te ha acabado mal Eso ha sido con la joya de luz No te ha acabado, es el carril Sí, vamos Déjate la tormenta de arena Vea, no sé lo que te digo Me da igual la tormenta de arena Porque son las escaleras ahí al lado Vale, adiós Sí, sí, sí Ataca, ataca Venga, que sí, que sí Vibraba Que sí Arugasa Piso menos 38 Hay un Marwak ahí Os podéis encargar de ese Marwak Entre Venusur, Donfano y Raichu Creo que sí, ¿no? Dreadoras Incluso Horchy deselejos Vale Hola Donfano, ¿qué tal? Más ni tú Esos ataques Esos ataques son los que tocan los huevos Sin duda Lanza llama ¿Mueres? No, golpe bajo Sí Esta manzana Esta manzana no nos vendría mal Está viniendo un Pokémon por ahí Está viniendo un Pokémon Un Pokémon por ahí Están viniendo dos Pokémon por ahí Sí Sidoth, ¿qué haces? Menos mal que lo voy a matar, tío Sidoth Es que no sé qué haces Sí, sí, sí Súbete del ataque todo lo que te dé la gana Pero estás haciendo el gilipollas Eso Síntesis Quédate ahí atrás, tranquilito Que yo me encargo Váyatela, tío Vale Escaleras, por favor Quiero llegar al 40 ya 39 Vamos al 39 Uf Madre mía, tío ¿Cómo son estos territorios, eh? ¿Cómo está la cosa? ¿Eso es un Marwak? Sí, es un Marwak Vale Ya no hay Marwak ¿Ha llevado por los Pokés, tío? Bueno, no vaya eso por los Pokés, tío Me da igual Vamos a hablados de De Popis Hemos cerca de 80.000 A ver, ¿qué está haciendo esto, tío? Déjate de tormentas de arena, por favor Día soleado Vale ¿Se ha quedado a 0 otra vez del día soleado? Vale, no pasa nada Ya la estaremos en el 3 Vibraba Vibraba Me desaparece ¿Se quiere unir? Pues es que estamos llenos Me voy a decir que sí Pero para echar un ojo A ver qué tenemos ¿Y qué dejo yo fuera? Vibraba, crack No, no, no va a ser posible esto, eh No va a ser posible A ver Que no dejemos las cosas tiradas, tío No dejemos un cofre lujoso tirado Vamos a cambiarlo con algo Que no nos sirva Por ejemplo Un Elixir Máximo Vamos a coger este Elixir Máximo Y se lo vamos a dar a A Venus O los Elixir Máximos Yo no hago más que guardarlos Pero esto, tío Realmente debería gastarlos más, tío Deberían gastarlos más Si tengo más de 100 guardados, tío Para qué los quiero guardados Pío Pitar, vuela Vale, Pío Pitar, vuela Eh... Quiero unirse No Podría haber cogido a Pío Pitar Sí Lo he cogido Me arrepiento No Semilla vida Dame una semilla vida Vamos a darse a ver Hombre Si el subnormal de la moto Está pasando Incluso en cuarentena Ya sos típico, ¿no? Piso menos 40 Vale, nos quedan 10, ¿eh? Déjatele tormentas de arena Por favor Hola, Pío Pitar Vas a morir Vas a morir, ya Gracias Adiós Vamos al Siguiente piso, ¿no? Por favor Por favor Así, rápido Rápido No tiene pinta No, fallo en las pirotecnias Tío, ¿qué le ha pasado? ¿Ahora qué está fallando las pirotecnias? Si todavía estuviese La tormenta de arena Lo entiendo Porque baja la precisión Pero estamos con el día soleado, tío No No tiene sentido Que esté fallando las pirotecnias ¿Qué hay ahí, tío? No lo sé Se lo ha creado Venusur Venusur que está a tope Eso que me ha dejado ahí Era una semilla colirio Bueno, ahí se va a quedar Hola, ole ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? No esperaba encontrarse aquí Voy a pasar de los enemigos Pasamos, pasamos Menos 41 En esta cueva meridional Empiezan a aparecer Pokémon que ocupan Muchos bloques Onix, básicamente Empieza a aparecer Onix Vale, que será todo lo grande que tú quieras Pero eso le permite O nos permite Atacar entre varios Este Ether Es elixir, perdón Se lo vamos a dar a Dark Pupitar, vuela Vuela Bien Tío, ahora se van a querer unir todos los Pupitar, tío Pues no Pues ahora no Pues ahora no me da la gana a mí Que se unan los Pupitar Y este Magneton tampoco Pasando del Magneton Vamos a ver más tarde ¿Quién está luchando contra ese Onix? Marwak Vale, vale, vale Marwak ha conseguido ganar Vale, me parece bien Me parece bien Pero acabo de poner a Venus o la atrás Acabo de poner a Venus o la atrás Que creo que va a ser algo Que nos va a ayudar Piso menos 42 Uno menos Para llegar al final Shackle Shackle es igual a problemas Marwak No te metas delante Me voy a meter yo delante con Charizard Para que no se meta Marwak Pero Marwak se pone a tiro igualmente Marwak es Spawn Mira, menos mal que hemos hecho muchos ataques a distancia Y este Shackle está prácticamente muerto Pero así me toca los huevos No ha muerto Le he metido solo 66 Le he metido muy poco Ahí se ha caído ¿Solo de nivel? ¿Quién sube de nivel? Venus o el sube de nivel Al 48 Oye, Venus o el que le he dado la semilla pelotra Y desde entonces está ahí con la mega evolución No lo ha perdido En ningún momento Vale, vámonos Hay un Onix por ahí Problemas Vale, ¿lo tenéis? Sí, lo tienen Lo tienen, pero igualmente voy a colocar a A Venus o el por ahí atrás Claro, es que esto lo está viendo venir Para ellos hablar Golpe bajo Golpe bajo Ahí está Borbuja No, sí, no es complicado levantar Onix Pero no Pues si yo ya no me fío de estos Pokémon, tío No me fío de lo más mínimo Viene uno por ahí atrás Vale Hemos podido pasar de él Menos 43 Empezará a aparecer Stilix Si está apareciendo Onix Después de un tiempo que empiece a aparecer Stilix Quizá a partir de 45 No lo sé A ese golem Os lo cargáis Entre 3 Le ha metido Le ha metido cola férrea Y además Adicional de cola férrea Así que Iba a caer Sí o sí Raidon, ¿qué? ¿Qué tal? Pues que cae Raidon Vale Viene uno por atrás Pero está Venusura A la cola Así que No debería haber problema 45 Seguimos cogiendo Pokés ¿Cuántos tenemos, tío? 81.900 Qué locura Qué locura, tío Creo que nunca he tenido tantos Pokés En este juego En general, digo En todo el mundo misterioso Yo he puesto Venusura atrás por algo Y era por eso Porque apareciese un Pokémon Y no lo liase Raidon, adiós Si que he dejado una manzana arriba Sé que podría comerme esa manzana Pero paso de volver, tío Paso muchísimo de volver Voy a pintar fuera Raidon Fuera Pokés Y a seguir Vale Que no pase nada raro ahí Piso Menos 46 Tengo manzanas Tengo una manzana Yo creo que voy a aguantar Con 60 de tripa Tampoco queda mucho territorio ya O sí Realmente esto se puede alargar ahora Porque no encontramos las escaleras Y Teníamos que visitar toda la sala Pero en principio Vamos bien En principio Ya sabéis cómo es esto Golem Golem fuera Golem fuera Otro golem fuera Las escaleras las tenemos ahí delante Ojo que quitaba 52 por pedrada Tendría que haber dado 6 para matarme No puede darme 6 Pero sí puede darme 5 Me podría haber dejado muy muy tocado No quiero a golem Que ya lo tenemos reclutado Se ha dormido No quiero darle una vallatania No Lo que quiero es ponerme a Que no quiero darle tío ¿No me deja cambiar de líder? Sí Dale una vallaranja de Uctrío No quiero que muera Uctrío No me deja de cambiar de líder ¿Por qué no me deja de cambiar de líder? Tío Es una mierda esto De que no me deja de cambiar Mientras estoy dormido Es una mierda Es una mierda muy importante Bueno Menos 47 Cerca del final ¿Os imagináis que hay algo Súper espectacular al final? Pues no os lo imagináis Porque no lo habéis O creo yo que no lo habéis A mí no me suena que haya Ningún legendario Ni haya nada especial aquí Hay un Marwak Que está haciendo magnitud Ah no, no es Marwak Es un golem Es el golem Que estaba haciendo magnitud A ver Por favor Rayo solar Mátalo Vale No, no, no Vale no Que no había muerto O sea, vale no Que no había muerto Pero como ha aguantado Que locura Ha aguantado Doscientos y pico de daño Del rayo solar Onix fuera Vale Escaleras Por favor Onix No, lo siento Onix Ya te tengo reclutado Estamos bien como estamos Gracias por ofrecerte Escaleras No No, por aquí Por aquí Pues Demolición Guerra de dragón Demolición Guerra de dragón Ese golem que va a desaparecer ¿Verdad? Sí O no Que quiero unirse Que no Que no te vas a unir Tío Que no se va a unir ya nadie Tío Menosu Te lo fumas ese ¿No? Menosu Que no pases No pases O sea, es que no hay dios oleados Creo que he retrocedido el rayo Y menos mal Porque si dos Podría haber caído perfectamente Piso Menos 48 Estamos Muy Muy cerquita Voy a llegar al final En el mar lejano Ya os aviso Que no voy a llegar a 75 Vamos Tienen que ser los pisos Cortísimos Para que yo me plante Llegar al 75 Porque esto es una locura Tío Meternos tantos pisos Tío Acabas Acabas Quemado Yo estoy ya Completamente saturado Tío De este territorio Estoy saturadísimo Tío Encima me he quedado Sin semilla a revivir Porque un sac El super rival Se ha cargado ahí A los Pokémon Tío Estaba haciendo El imbécil Estaba haciendo Menos mal Que el repliegue Está ahí Tío Para producir el daño Menos mal Nos sube el ataque A todos Eso está muy bien Y Venusur A ver si Vamos a ver Venusur ¿Qué quieres cargar ese golem? Vale Joder Parecía que no le va a dar nadie Trampa rocas Nos aquí golpeo Demolición Adicional de demolición Una guerra dragón Que no golpea Y aquí pues otra más Demolición Guerra dragón Adiós golem Gracias por Participar Vamos al 49 El 49 Debería ser el último Kangaskhan No me importa Es una mierda Lo siento Lo siento Kangaskhan Pero Yo ahora mismo Quiero coger Estos Pokémon De aquí Esta semilla Que es una semilla Colirio Me voy a ir Al siguiente piso Que es el 50 Que es el último Y con esto Por fin Vamos A acabar Gracias 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 Esto ¿Qué puedo hacer Con ello? Lo puedo lanzar Tengo que hacer espacio ¿Cómo hacemos espacio? Pues Semilla común Vamos a quitarla Semilla común Vamos a quitarla Hay bastantes Cebolitos Muchos cebolitos Nos ha salido Rentable Dentro de lo que cabe Aguantar Hasta el piso 50 Esto no va a servir Para evolucionar A determinados Pokémon No sé a cuál Ahora mismo No sé si voy a usar Algún Pokémon Que necesite Estos cebolitos Pero bueno Me como la semilla Colirio Tengo que seguir Haciendo espacio Para más ¿Qué puedo gastar? ¿Qué puedo gastar? ¿Una vallatania? ¿Cómo voy a gastar? ¿Cómo tengo una vallatania? Por gastar algo Es que tenemos una cantidad De cofres Es que los cofres No deberían contar En el maletín Los cofres No deberían contar En el maletín El hecho de que cuenten Hace que Que podamos tener Menos Más espacio Voy a ver Un metro máximo Se ha quedado Un ebolito ahí Hay otro ebolito ahí Vamos a tirar Esta manzana Vamos a tirar Esta manzana Y quedan Dos ebolitos Pues vamos a gastar No sé Algo que tengamos Muchísimo Tío ¿De qué? ¿De qué tenemos Muchísimo, tío? Elixir máximo Tío Tenemos muchísimo Pues nada pues Vamos a gastar Un elixir máximo Por ahí Y Ya está Tenemos 47 Vamos a coger Este de aquí Y con esto Pues por fin Hemos completado La cueva meridional Que ha sido una hora Para completar Este territorio De 50 pisos Vamos a ver Que tenemos por aquí Tenemos surf Comilola de X Esas comilolas de X Nos van a servir Para intentar Que Venusur Tenga el talento Ese de De imposición Y poco más Hemos terminado Territorio Reclutamos A 5 Pokémon más Hemos visto Cómo funciona La semilla plétora Que Es ilimitada Dentro de lo que cabe Solo se pierde Cuando Cuando tienes Alguna alteración De estado Parece Cuando te envenenas Te paralizas O algo así Es cuando pierdes La El efecto De la semilla plétora Pero mientras tanto Es Es una locura Porque estás Bueno El Pokémon que tiene Mega evolución Pues está Mega evolucionado Y hace críticos Todo el rato Es una locura De hecho hemos visto Que Venusur A Venusur le ha dado eso Y ha aguantado Todo el territorio Con Con la mega evolución Entiendo que ahora Al salir del territorio Va a volver a ser normal Pero Pero ojo Esa semilla plétora Porque está Está realmente bien Está realmente bien Tío Yo pensaba que tenía Un tiempo Porque en Pokémon Un mundo mega misterioso Era Era así Iba por tiempo Iba por tiempo O por golpes Que recibías Algo así Era ¿Vale? Pero aquí no Aquí es Aquí va por alteraciones De estado Si no tienes alteraciones De estado O no te matan Sigues aguantando La mega evolución Y eso es Es la hostia Mira si quieres unir Aerodáctil Que no lo tenías reclutado Pues bien Vamos a ir viendo Todas estas recompensas Y poco más Con esto hemos acabado No sé hasta dónde Vamos a llegar De punto de rescate Quizá llegamos A un 75% Estaría bien Que llegamos A un 75% No sé si se lo haremos Sanflora Toma tu recompensa Elixir máximo 275 Y 800 pokes Tío Nos vamos a plantar En 85.000 pokes Seguro Hola Charmander ¿Qué tal? Ahí está Más puntos Más pokes Más Más de todo Charmander se quiere unir Joder Se nos ha unido Un Charizard Y un Charmander Tío Pero para nada No quiero para nada Tío Hola Pikachu ¿Tú también te unes? Tampoco Me interesa mucho Si te quieres unir Pues Tampoco te puedo decir que no Midorino Midorina ¿Qué tal? Semillito a revivir 13 billitos a revivir Hostias Esa recompensa me gusta Esa recompensa me gusta bastante Pues hombre Confirmamos aquí Que Que vamos a superar O vamos a llegar Al 75% ¿Verdad? Sí Diría que son 75% Sí Tenemos otra misión más Así que Superamos Ese 75% De este rango diamante Yo no sé cuál es el siguiente rango Pero Pero estamos cerca de alcanzarlo Elixir máximo Vale Sí Los objetos se van a ver insignia No sé qué Muy bien Shable Joder Cuántas misiones hemos hecho Tío Diría que es la última Creo que no hemos hecho Más Ahí está Pues ahí va El vídeo de una hora Casi nada Hemos estado en la cueva meridional 50 pisos Pokémon reclutados Pokémon que han muerto Durante el camino Muchas misiones que hemos completado Lo hemos visto ahí Y muchos bolitos que nos hemos llevado No sé cuántos han sido al final Si 6, 7 bolitos los que hemos cogido Más los que teníamos Bueno Vamos acumulando bolitos Para cuando queramos evolucionar Algún Pokémon interesante Que necesite Que lo necesite Con esto yo creo que vamos a dejar El episodio de hoy En la mina en la pilazole Sí, sí En la mina en la pilazole Deseando estoy De ir a una mina en la pilazole Y no volver a pisar Una cueva meridional En fin Con esto vamos a dejar El episodio de hoy Espero que os haya gustado Sabéis Que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Por cierto 91 mil por eso Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad